Y una pregunta, ahora que más me ha salido. Tú estás hablando bastante de trabajar el ser a niveles prácticos. Si una persona ahora quiere empezar a trabajar más la parte interior, ¿cuáles serían los consejos que le darías a esa persona que a ti te han servido? ¿Cuáles son las pautas que tú sigues para trabajar el ser? Bueno, para trabajar el ser, algo que a mí me gusta mucho es, bueno, ya sea si eres hombre o si eres mujer, no importa, que trabajes eso que ya tienes biológicamente, o sea, que se te ha dado. Por ejemplo, en mi caso, me gusta mucho estudiar sobre la feminidad. O sea, es algo que últimamente me está gustando mucho estudiarlo y es interesante potenciarlo también. Entonces, primero todo eso, en base a lo que tú eres, profundizar, empezar a ver diferentes vídeos por YouTube de expertos, de referentes, todas estas personas que ya lo están haciendo. Luego, luego coger a alguien en tu entorno que te inspire. O sea, búscate a alguien, no sé cómo lo hagas, pero búscate a alguien que sea tu referencia y que desde ahí tú empieces a modelar, no copiar, pero inspirarte, empezar a modelarlo, empezar a aplicarlo a tu vida. Yo en este momento tengo a una persona que está siendo mi ejemplo como mujer y yo me estoy inspirando mucho de ella. Entonces, eso es clave también. Cógete a una persona que sea como tú quieres ser o que tenga matices que, bueno, que simplemente te gusten, que conectes y empieza a incorporarlos en tu vida modelando. Y yo sería los primeros pasos. Reyes, bueno, escucharte. Evidentemente, escucharte porque al final los matices del ser ya los tienes en tu ser. Solamente tienes que empezar a probar cosas nuevas para empezar a experimentarlo. Probar cosas nuevas. Probar también. Es algo que también me enseñó mucho mi mentor. Probar porque cuando tú vas a un viaje, te salen cosas nuevas. Descubres cosas nuevas de ti. Cuando vas a la naturaleza, descubres cosas nuevas de ti. Cuando hablas con otra persona nueva, también. Entonces, el constantemente es probar, experimentar, empezar a formarte a través de vídeos de YouTube. Coge a alguien a tu lado, a tu entorno que te inspire, empiezas a modelarlo también y sin copiarle. Y esos serían los primeros pasos más pragmáticos que a Iris le han servido. Rodearte de esas personas, empezar a moverte, porque así es la mejor forma de hacerlo. Muévete, no te quedes quieto, no, no. Muévete y a partir de ahí el ser se va a dar. Qué guay, qué chulo. Ya, ya está. El ser, perdona, eh. El ser al final es algo que ya lo dice todo el mundo. Tenemos que recordar quiénes somos. Ya está contigo el ser. El problema es que te has olvidado de quién eres. El problema es que te has olvidado de lo que realmente eres. Cuando conectas con eso y dices, a ver, vamos a quitar todo lo que me está molestando la visión, todo lo que me está quitando la vista, voy a cuestionarme, oye, ¿quién soy? Si me quito todo lo que tengo en el mundo, ¿quién soy? Esa sería la pregunta. Entonces, eso sería un poquito. Es un buen punto de partida, tío, la verdad. Gracias.